Caótica, así ha definido Eduardo Dolón la situación de la sanidad en el departamento de Torrevieja y en el resto de la provincia. Dolón hacía estas declaraciones en el pleno ordinario de la diputación durante el debate de una moción de sanidad y exigía conocer si la votación de la misma iba a traer consigo los efectos negativos que ha experimentado el departamento de Torrevieja desde la reversión del mismo hace más de un año. Mire, la señora Barceló llegó a mi municipio, yo lo viví en primera persona, se reunió con los representantes sindicales, con el comité de empresa y les dijo, allí en mi heroteca vaya usted a Google y ponga lo que acabo de numerar y verá usted cómo lo encuentra la primera. No se preocupen ustedes en absoluto porque vamos a mejorar la asistencia sanitaria. Los trabajadores ustedes van a tener estabilidad, se quedarán en sus condiciones laborales y nadie va a perder ningún puesto de trabajo. Y tercero, no se preocupen ustedes en absoluto con el convenio que tienen vigente. Esta consellera y este gobierno valenciano, el gobierno del Botanic, le va a respetar absolutamente todos estos extremos. El portavoz del Grupo Popular ha denunciado los impagos durante meses a los sanitarios, además de numerar una gran cantidad de experiencias de pacientes que han llegado a estar en urgencias más de 10 horas e incluso se ha hecho eco de muchos de los artículos de la prensa que confirman sus acusaciones. Finalmente, Dolón también ha querido hacer hincapié en el aumento de las privatizaciones sanitarias que ha vivido la comunidad valenciana en los últimos años.